Que onda amigos de YouTube, yo soy Aigo YoDestroys de Proyecto Paranormal México. Este canal es generalmente sobre temas paranormales, pero también quiere informar a la gente y atacar a los conspiranoicos. ¿Qué es un conspiranoico? Una persona que sin pruebas afirma que existe alguna conspiración por parte del gobierno de cualquier cosa. Desde que el hombre nunca fue a la luna, hasta que las vacunas no sirven para nada. Un conspiranoico puede jugar con la ignorancia de la gente de manera tal que las personas por fe le pueden llegar a creer y causar verdaderas desgracias. Este año el mundo está enfrentando una posible muy entre comillas pandemia por el virus Ebola. Y en este país comenzaron las teorías conspirativas. Para hablar bien de este tema tenemos que irnos años atrás. En el año 2009 en este país llegó el virus AH1N1, específicamente la mutación AH1N1-09, un virus mutado más difícil de erradicar. El país hizo lo correcto al establecer una especie de cuarentena y cerrar los establecimientos para evitar la pandemia. Pero las personas por las redes sociales que desde hace tres años antes estaban volviendo un boom, afirmarían que eso era una cortina de uno. Era una manipulación política para hacer cualquier cosa, un gasolinazo, la venta de pene o el famoso amero. Sin embargo la influencia fue muy real y mató a 18.337 personas en el mundo. De alguna manera estas personas pensaron que la Organización Mundial de la Salud se alió con México para hablar de la enfermedad que no existía. Para que el presidente Calderón pudiera hacer alguna artimaña sucia. Yo sé que les he dicho desde el principio que una anécdota no vale como evidencia. Sin embargo les voy a contar lo que a mí me pasó. La influenza AH1N1 no se ha exterminado, ni se va a exterminar. Por eso cada vez invierno tienes que vacunarte para que no te contagien. Y pueda pasar alguna desgracia que vas a laventar tú, pero sobre todo tu familia. Por ende cada año se inicia una campaña de vacunación. Donde te ponen fragmentos del virus que está muerto y que no te puede hacer nada. Para que tus anticuerpos se familiaricen con él y si te llega a tocar el verdadero no te pase nada. Sin embargo hay otros conspiranoicos que dicen que eso no sirve para nada. Y que si te pones la vacuna te va a dar la influenza y te vas a morir. O sea dicen que te vas a morir porque te inyectaron el cacho de un virus. Lo equivalente a decir que si un brazo de un asesino serial está en tu casa te va a matar a ti y a tu familia. Pero bueno, sigamos con la historia. El 2 de enero del 2012 me enfermé muy feo. Sabía que el AH1N1 rondaba por ahí pero me daba lo mismo. Como posiblemente te da lo mismo a ti ahorita. Como pude fui al doctor y me dieron antibacteriales. No sirvió de nada y el 3 de enero del 2012 yo estaba tirado en mi cama sin poder moverme. Con una fiebre asquerosa y sintiendo como si una mano gigante me estuviera rompiendo cada uno de mis huesos. Me internaron en el hospital Ángeles del Pedrebre. En un área de cuarentena. Donde tenías que pasar por varias puertas antes de entrar a donde estaba yo. El diagnóstico era virus AH1N1. Y las posibilidades de sobrevivir eran muy bajas. El doctor le dijo a mi mamá. Haremos lo que puedan pero llegó muy tarde. Gracias a los cuidados médicos que me dieron sobreviví. Me di cuenta de que este tipo de cosas son muy reales. Por más que los conspiranoicos digan que no. Tengo todos los registros por si les gustan ver. En ese momento yo era profesor de inglés en una empresa refresquera muy importante. Sin embargo estaba ubicada en el Estado de México. Y yo usaba el metro para llegar a Hidrios Verdes porque era mucho más rápido. Después de que me recuperé y ya no había posibilidad de que yo contagiara a alguien. Volví a mi trabajo. Y una vez cuando iba de regreso a mi casa se subió un vagonero. Un vagonero con alguna de esas propagandas estúpidas anti gobierno. Y quiero aclarar un punto. No es que yo esté a favor del gobierno. De hecho no lo estoy. Pero una cosa son los hechos. Y otra las falacias. Este imbécil se subió y empezó a decir santas de tonterías acerca del gobierno. Que México se iba a anexar a Estados Unidos. Y que para distraernos inventaron el virus AH1N1. Este idiota argumentó que quien del metro conocía a alguien con esa enfermedad. Que el H1N1 significaba H de hidrógeno. N de nitrógeno. Lo cual me molestó mucho porque estaba diciendo una estupidez. Y creo que tú también te hubieras molestado. Si lo que casi te mata alguien dice que no existe. Así que me levanté de mi asiento y le dije que era un estúpido. Y que cómo era posible que jugara con la ignorancia de las personas. Obviamente me dijo que el ignorante era yo. Entonces yo le dije a mí me dio influenza AH1N1 y casi me muero. Y le dije que AH1N1 no tenía nada que ver con hidrógeno ni con nitrógeno. Con lo cual esta persona obviamente se molestó y se aventó a los golpes. Obviamente quedó en ridículo. Se bajó del vagón. Y ya no pasó nada. Estoy haciendo este video para que ustedes aprendan a diferenciar de lo que es real y lo que es falso. Y es que este tipo de personas que siempre su comentario es Deja de ver Televisa, cortina de humo, fútbol, fraude, leo libros. En realidad es estúpida. Que decir deja de ver Televisa no es ningún argumento. Que si tú estás a favor o en contra de cualquier cosa y ellos te dicen deja de ver Televisa. Automáticamente esa persona es una imbécil. El punto es que en el 2012 la gente usaba la influencia AH1N1 para decir que era una cortina de humo Para que nos distrajéramos de que Peña Nieto iba a ser presidente. Cuando por favor tú y yo sabemos que había más propaganda anti Peña Nieto que a favor. Obviamente esto era por redes sociales. Y de hecho la mayoría de los mexicanos no votó por Peña Nieto. Por ende el argumento de que Televisa manipula a todos es una estupidez. Porque la mayoría sabemos la verdad. De alguna u otra manera estas personas volverán. Esta vez con el ébola. Yo no entiendo cómo puede haber gente tan vendeja. Cuando el influenza llegó aquí. Ellos dijeron que no existía crear una cortina de humo. Por Peña Nieto y Televisa. O por Calderón y Televisa. El comunicado oficial en México es que el ébola no ha llegado y es muy difícil que vaya a llegar. Capten que están diciendo que la enfermedad no ha llegado. Estos pelmazos con caca en la cabeza están diciendo que sí llegó. Pero que el gobierno dice que no porque es una cortina de humo de Televisa y Peña Nieto. ¿Me explico? Cuando la influenza llegó dicen que no es cierto. Cuando el ébola no ha llegado dicen que sí es cierto. Y les apuesto lo que quieran a que si el ébola sí hubiera llegado. Estas personas hubieran dicho que no es cierto. Que todo es una cortina de humo de Televisa y Peña Nieto. Muchas personas en mi Facebook me han mandado links sobre páginas que dicen que el ébola ya llegó a México. Incluso un periódico serio lo publicó. Pero cuando tú te metes a checar la fuente te das cuenta que es una página tipo el de forma. Pendejos. Vamos con unos datos reales sobre el ébola. Para ir informando de una vez y no fomentar la ignorancia como estas personas lo hacen. Primero, solo hay dos casos de ébola en América. Los dos gringos que trajeron de África. Y si vieron cómo los trajeron, parece de ciencia ficción. El método con el que los trajeron hace que sea imposible que el virus escape del hospital de Atlanta donde están. Y es que la bioseguridad y biocustodia para tratar estas pandemias es una auténtica bastardez. Con bastardez me refiero a que es muy chingón. No, exageradamente bueno. No me creen, investiguen. Todos los doctores que tratan a estos enfermos usan trajes impermeables. Y mascarillas N55. Que tienen un filtro tan potente que ni el virus del ébola puede pasar por ahí. La habitación también es una bastardeza. Está diseñada para que si falla una vez, haya otra cosa que la cubra. Y si esa falla, otra cosa. Y si esa falla, otra cosa. En verdad investiguen. Ahora nos vamos al tema para México. Primero que nada, Estados Unidos tiene la misma tecnología que México para combatir este tipo de pandemias. México forma parte del Grupo Global de Seguridad de Salud. Grupo integrado por el G7. Canadá. Reino Unido. Japón. Italia. Francia. Estados Unidos. Y Alemania. Y México. México está ahí por su efectividad para tratar pandemias. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque el IMS y el IMSS son pura basura. Pura basura. Y todo el mundo se muere ahí. ¿Qué no? Seguramente. Por eso pandemias que están en otros países como el dengue. La H5N1. El MERS, la malaria, la meningitis, la hepatitis o la fiebre amarilla. Todas por eso están en el país. Todas esas pandemias están aquí. Obviamente estoy usando el sarcaste. Afortunadamente, mientras en otros países están este tipo de pandemias, México está prácticamente libre de ellas. Y todo gracias a su sistema de vigilancia. Que diariamente en 20.000 centrales de salud se tiene que registrar si tienen un paciente con alguna de las 166 posibles pandemias. Incluso si no tienen a ninguno, tienen que llamar para informar que no tienen ningún caso. En todos los aeropuertos internacionales del país existen cercos de seguridad. Saben el nombre de todas las personas que han estado en África y que vienen para acá. Ya sean mexicanos que viven aquí o africanos que vienen para acá. Incluso se dio el caso de un africano que vino con tos. Y en menos de dos minutos ya estaba apartado para hacerle los análisis de cualquier posible pandemia. Ya se sabe qué hospital se podría adaptar en caso de que llegara un paciente con ébola en cualquiera de los aeropuertos. Así trabaja el sistema de salud de pandemias en México. No estoy diciendo que el INSOLISTE sean buenos. Pero los conspiranoicos son Romén Lóman. Pero eso ya depende mucho del cristiano con el que se miren. Yo solo les estoy diciendo la realidad. La influenza fue muy real y lo es aún. El virus ébola no ha llegado a México y posiblemente no llegue. Y quiero que ustedes piensen y analicen lo estúpido que es un conspiranoico. Les repito. Cuando el gobierno dijo que la influenza H1N1 era real y estaba aquí, ellos dijeron que no era cierto. Que todo era una cortina de humo de Televisa y Calderón slash Televisa y Peña Nieto. Y cuando dijeron que el virus ébola no había llegado aquí, ellos dijeron que sí había llegado. Pero que decían que no. Porque todo era una cortina de humo de Televisa y Peña Nieto. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Suscríbete también a los canales de la familia Pepe Nini. Mi canal secundario, el canal de clases de inglés y el canal de Creepypastas en inglés. Que pronto saldrán las playeras por los 10.000 suscriptores y un millón de reproducciones de este canal. Estos son los últimos días. Para que si quieres salir en las playeras, mandes un e-box a mi Facebook oficial. Que dejaré en la descripción. Checa el primer video de clases de inglés con Diablo y Discoys, te vas a divertir mucho. Este video, yo ya lo quería hacer desde hace mucho. Pero no podía porque estábamos en el inter de la segunda y tercera temporada de proyecto. Aquí hace unos días, salió una entrevista con la de la Mincha. Que menciona varios puntos de los que yo trato aquí en el video. Ya ves, estás viéndote Televisa. Estás viéndote Televisa, pucha ignorante. Ponte a leer algún libro. Bien, se sabe que para tener un criterio adecuado. Tienes que ver todas las versiones. Además de que muy probablemente tú odias a Televisa nada más porque te lo dijeron. O porque odias a la América. O porque te gusta mucho Cristian Martin Oye. También es el idiota que odia Televisa y por eso se le pasa viendo TV Azteca. Yo soy Airo Destroys. Muchas gracias.